Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. En una noticia de última hora, una joven murió ayer lunes tras caerle un póster detendido eléctrico en Higüey. Cuando en medio del huracán, Fiona se dirigía en motocicleta con destino a la comunidad de Santana. La joven fue identificada como Aureli Esther Jiménez, quien recientemente había ganado una beca en la Universidad Central del Este, UCED, para estudiar medicina. Se convirtió en la segunda víctima mortal provocada por el paso de Fiona. Según se informó, este póster cayó al suelo a raíz de los fuertes vientos del huracán, sentido con mayor intensidad en la zona este del país. Personal, y quisiera decir que estas medallas, este diploma, esta graduación, se la dedico a mis padres. Mi mamá, mi papá, que no pudo estar presente el día de hoy, porque soy una hija bendecida de tener unos padres tan buenos que siempre han estado ahí para apoyarme. Y estoy más que agradecida, pues, ¿cómo no agradecerles por el sacrificio que han hecho por mí? Y en general a todos los padres que se encuentran presentes el día de hoy, porque el simple hecho de mandar a tu hijo a la escuela, el simple hecho de mandar a tu hijo a la escuela es un sacrificio, y eso se le agradece bastante. Pues, gracias mami, porque de ti aprendí que debo luchar por lo que quiero y no rendirme hasta conseguirlo. Ahora bien. El hecho ha llenado de luto a la población del municipio de Higüey, pues dicha joven era conocida por ser muy educada y con muchos valores.